Ahora, Javier Álvarez. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Muchísimas gracias, buenas noches, Madriles. Muchas gracias. Me perdonaréis que estoy un poquito nerviosito, pero es que hace mogollón de tiempo que no me pongo delante de un público. Entonces, bueno, este que habéis oído es el primer single de una colección de canciones que se llama Grandes Éxitos, pero a mí generalmente debo decir que con todos los respetos, en general, me parecen bastante horteras los discos que se llaman Grandes Éxitos, ¿no?, en general. Pretendo transmitir lo que tengo en cada momento y en este momento lo que tengo es una colección de grandes éxitos míos que son grandes éxitos de otros. Son versiones de gente que me ha inspirado, gente que me ha influenciado muchísimo musicalmente y gente, en definitiva, que me ha enseñado lo poco que es ser en la música. El madrileño Javier Álvarez, siguiendo su norma habitual de disco cada dos años, se ha lanzado a otra nueva aventura, con su cuarto trabajo y cambio de discográfica. Puede parecer todo lo raro que parezca, pero realmente yo lo que no hago nunca es publicar por publicar. Entonces es verdad que tengo mucho material escrito, tengo alrededor de unas 150 canciones o más y realmente publicadas mías hay aproximadamente en torno a las 40 y no he publicado más porque no creo que sean dignas de publicarse. De su trayectoria musical como cantautor dentro del pop, del rock o del folk muestran lo versátil de este inclasificable compositor. Me encuentro bastante mejor que hace unos años, pero sigo sin tener las cosas claras ni mucho menos y me sigo encontrando en pañales en muchísimos aspectos, sobre todo cuando empiezo un trabajo discográfico entre otras cosas como no me gusta repetirme y huyo mucho de las fórmulas de repetición siempre te encuentras un poco en pañales, pero evidentemente la vida te enseña muchas cosas y he aprendido mucho, entonces ahora estoy más tranquilo y discográficamente estoy mucho más cómodo. Este grupo sonaba, los Beatles, el que viene y nos va a sonar parecido, es mi grupo favorito. Eso. Mira que hay canciones de ellos para que coreéis, pero es que la más facilona, yo creo que así os animáis, si yo os digo una cosa me respondéis a ver cómo me respondéis. There was something in the air that night, the stars were bright. Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friends. ¡Ele! 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 Me choca mucho pensar que alguien pueda admirar mi obra por completo, ¿no? Pero supongo que lo lógico es que hay canciones que gustan y otras que gustan menos, ¿no? Eso es lo más natural. Y en este disco concretamente, como hay de todos los palos, supongo que habrá gente que se identifique sobre todo generacionalmente conmigo porque está One of Us, está Rasputin, está Shanadu, está Ortho Wei, pero alguien que flipe también con El novio de la muerte, con Ortho Wei, con Luca, como flipo yo, pues no sé si lo hay, sería casi un gemelo mío que me ha salido por ahí. Javier Álvarez no solo se ha atrevido, como en su cuarto trabajo, a versionar a los mejores intérpretes o autores de las últimas décadas del siglo XX, sino que también ha compartido escenario con algunos de ellos. La verdad es que mi sueño es seguir pudiendo cantar, pudiendo cantar y hacerlo con cuanta más gente mejor si surgen historias bonitas, ¿no? Y, por supuesto, sueño muchísimo con trabajar con gente que admiro muchísimo, como Caetano Veloso, como Emilio Harris, como Beck y por soñar con Michael Jackson y con Prince. Ojalá. No. 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 ¡Suscríbete!